Abanderados de los distintos establecimientos que están participando de este desfile en la Avenida Córdoba. Recibimos al frente de banderas de ceremonias de Santa Catalina. Escuela número 49 de la Ciénaga, esta tarta de Valencia Melina Casimiro, abanderada Pinta Esperanta Laloca, primer escolta, Jaqueline Ciccio Vázquez, segunda escolta, Karen Elizabeth Flores. Su abanderada Priscila Belén Ortiz, escolcas María Belén Medina y Griselda Cristina Tapia. Otros abanderados Leandro Joaquín, Costilla Cáceres, Matías Diego Allarde, Laila Vanina Venencia Ramos. Bandera Nacional, Karen Carabajal, escoltas, Nerea Peralta, Florencia Domínguez, bandera Provincial, Darío Gonzalo Leaños. Eduardo Mur, escoltas, Camila Patricia Heredia y Soledad Violeta Sotar. Otros abanderados, Milagro Celeste García Rodríguez, Cintia Daniela Sález, Ligüema y Lén. Ya se acerca el palco oficial, la delegación de la escuela número 136, General de la Madrid, portando el guión, Fátima Agustina Cardica, bandera Nacional, turno tarde, Keila Marianela Choque, escoltas, Flavia Ximena Salas, Paola Ángela Fernández. Escuela modelo de educación integral, ENDEI. Y el aplauso para este establecimiento que cumple, el aplauso para la escuela número 388, Juan Galo Lavalle. Recibimos a la delegación de la escuela número 68, escuela número 68, Maestra Concepción Chicaré. Aquí están los alumnos y alumnas del Colegio del Salvador, portando el guión, Santiago Morales. Abantelada, bandera Nacional, Candela Nerea Miranda. Escoltas, Ricardo Nicolás Juárez, Micaela Agostini, Agostina Gonzapali. Arcoiris, Ordenbiona, María del Milagro de Estibé, bandera Nacional, portada por Jimena Josefina Sorujo. Escoltas, Cristian Ezequiel Ramos Soto, Ronald Nicolás Juárez. Número 147, Regimiento 20 de Infantería de Montaña. Portando el guión, Pablo Castro, bandera Nacional, Gastón Matías Serpa. 217, presbítero Juan Roberto Moreno. Porta el guión, Fernando Matías Cruz. Porta la bandera Nacional, Cristina Andrea Narváez. El guión, Bruno Ríos, bandera Nacional, Carlos Gatón Nicolás Juárez Ventura. Escoltas, Dalma Guadalupe Antonella Arco, Nicolás Agustín Gutiérrez. Escuela número 360, Doctor Teodoro Sánchez de Bustamante, creada un 25 de mayo del año 1942. Vamos, Jujuy, que nos cese los aplausos. En este caso, para la escuela número 410, Magdalena de Goyechea y Corte de Jueves. Recibimos a la escuela número 255, Cucarita. Porta el guión, uno de los alumnos del establecimiento. Bandera Nacional portada por Antonella Vigail Solís. Bernardina Mejía Mirabal de Arcanianás. Abanderada, Silvana Gisilzacama. Y vicepresente de la escuela número 111, San Francisco de Álava. Eso abanderada, Karen Gabriela Benicio. De la escuela primaria número 190, Doctor Macedonio Gras. Bandera Nacional portada por Florencia Cecilia Macarena Caucota. Recibimos a la escuela número 396, Doctor Antonio Rocha Solórzano. Porta el guión, Noaía Castro. Bandera Nacional portada por Edith Jaren Arruda Choque. Se encuentra cercana al palco oficial, la delegación que representa la escuela número 430, Padre Jerónimo Schoenfeld. Bandera Nacional portada por Triana Espejo. Recibimos a la delegación del colegio privado Pablo Zurno, con su abanderado. Bandera Nacional, Miriam Rocío de Los Ángeles Llanes. Bandera Provincial portada por Walter Leandro Ávila, escoltas Nicolás Daniel Calapeña y Camila Nicol Godoy. Escuadra de abanderados, Valle Alexander Santiago Ezequiel, Lucero Andría Sofía, Coronel Mercedes Melina, Cantica Nicol, Orozco Luz Melina, Villena Matías Gabriel, Echazú, Bajatores, Camila Irene, Copa Franco, Emilio, Carrizo Álvarez, Mauro Agustín, Coro Balanchis, Gisela Agustina, Adelid, Cardoso, Micaela Beatriz. Escuela de gestión privada Nueva Esperanza. Este establecimiento está ubicado en la avenida de Grande Brano, 1474, Parrio San Pellito. Ciclo Escuela, Plaza Pancal, nivel inicial y primario. Juanita Stevens, un siglo forjando enseñanza. Escuela número 38, Juanita Stevens, un siglo forjando enseñanza. El aplauso para ellos.